En nuestro sondeo de hoy hablaremos de los jubilados, pero ¿qué opina usted? ¿Está de acuerdo de que cada año pidan aumento y cierren las calles? Día a día hizo un recorrido y estas son algunas de las opiniones del público. Estoy de acuerdo que le den su aumento, porque ellos necesitan su medicina. En la verdad, por una parte sí estoy de acuerdo, porque digo que tienen que protestar por sus derechos, pero por la otra parte no, porque si me pongo como la persona que está manejando, tengo que llegar temprano al lugar donde voy, entonces las protestas son a horas que no deben ser. Y bueno, digo que por una parte sí estoy de acuerdo, pero por la otra no. Le den aumento, pero deberían hacerlo en un lugar que no llame tanto la atención. No en las calles, porque perjudican a muchas personas. Sí por las cosas que ellos necesitan deben darle el aumento, pero por otra parte no deben perjudicar a las personas. Gracias. Gracias.